El haber demolido los ladrillos, las baldosas hidráulicas de los pasillos interiores es un atentado contra el patrimonio cultural de la nación y no implica modernización porque no se está haciendo un trabajo de restauración, sino de demolición de esa herencia cultural. Imágenes como estas han generado críticas entre usuarios de redes sociales, ya que empleados del Ministerio de Obras Públicas han destruido las baldosas artesanales de los pasillos del Palacio Nacional de San Salvador y los jardines interiores. ¿Cuáles son las baldosas? Trabajos de mejora, mantenimiento y restauración. Esos fueron los motivos por los que el Ministerio de Cultura anunció desde el pasado 10 de abril que el Palacio Nacional se mantendría cerrado al público. Renovar no es restaurar, renovar implica otras cosas, renovar puede implicar hasta la demolición del espacio, renovar puede también tener otro sinónimo como es modernizar, la restauración va en otro sentido, la restauración trata de ser de devolverle al edificio con mayor fidelidad su origen. Empleados del MOP confirmaron que las obras de restauración del Palacio deben estar listas a más tardar el 25 de mayo. Se espera que el presidente reelecto, Nayib Bukele, tome posesión para un nuevo mandato en dicho edificio el próximo 1 de junio. Con imágenes de dron de Vladimir Fermán, este es un informe de Clarisa Ramos para LaPrensagrafica.com.